¡Vamos! ¡Vamos Brasil! ¡Vamos! ¡Y ahí está! ¡Hitoria para Brasil! ¡Campenas del Trascava Challenge 2022! ¡Bárbara Seiza y Charol Salgado! ¡Hola a todos! ¡Já voy a hablar portugués! ¡Muchas gracias por la presencia de todos! ¡La ciudad es linda! ¡Y para nosotros, atletas, fue tan importante tener la energía de ustedes! ¡La torcida! ¡Todos estos Jogos y todos estos horarios! ¡Entonces eso, ahora es mi corazón. ¡Muchas gracias! ¡Felizandra! ¡Felizandra! ¡Cearos! ¡Garodas! ¡Ahí está Brasil!